El motivo de la concentración es que como venimos reivindicando ya desde el 14 de febrero todos los incumplimientos que se han dado con el acuerdo, especialmente sobre todo en el grupo C y B. El C con el primer incumplimiento que se hizo en el acuerdo que fue los cursos que nos prometieron donde no deberíamos de haber consumido nuestro desempleo estando acogidos a un acuerdo que no nos dejaba movilizarnos ni movernos fuera, salirnos fuera del acuerdo puesto que estábamos acogidos con la promesa de ellos de las futuras recolocaciones futuras recolocaciones que no ha llegado ninguna e independientemente que no haya llegado ninguna es que los cursos de formación también han sido todos incumplidos en el tiempo estando hasta un máximo incluso la gente de 10 meses de paro, de su propio paro que han perdido lo correspondiente a casi 4 años de trabajo lo que ha dejado a la gente totalmente sin prestaciones de desempleo como consecuencia de fiarnos, por llamarlo de alguna manera, de que el acuerdo se cumpliría porque el acuerdo fue muy bendecido por tanto consejeros como por los que se presentaron en la Junta como por el tema de Comisión Obrera y UGT que fueron los que firmaron todo el acuerdo y hemos visto que en nuestro caso ha sido no solo incumplido, es que ha sido incumplido en todos los aspectos empezando desde el primero en la formación, consumiendo nuestro propio paro en lugar de generar paro e incluso nos vemos ahora abocados a estar totalmente descubiertos sin desempleo y con una reunión que le tenemos solicitada a la Junta de Andalucía a la Consejería de Innovación de hace más de un mes cuando yo creo que quizás, nada más que por un poco de ciencia política tenían que haber sido ellos los que nos tenían que haber llamado a nosotros para ver cómo solucionan un problema que ellos han ocasionado porque nosotros en ningún momento hemos ocasionado ningún problema nosotros hemos cumplido rigurosamente con todos los datos que se nos daban con todos, lo que pasa es que ellos son los que han incumplido total y es más, incluso ahora incluso ahora que es cuando nos vemos pidiendo una reunión para que nos digan de alguna manera qué forma o qué salida le tienen de darle a nosotros, al colectivo nuestro pues vemos que todavía no que ellos incluso se esconden o acachan la cabeza y no nos dan la reunión de Sevilla donde lo único que pretendemos es de qué manera pueden ellos articular para ver cómo arreglan esto que hayan estropeado ellos puesto que no están jugando con eso están jugando con personas que llevan muchos años de trabajo en Santana de 20, 30 y 15 años de experiencia donde lo han perdido todo la parte de la indemnización no se nos ha abonado cuando según el acuerdo tenía que ser al 31 de diciembre tampoco se ha abonado ninguna parte o sea que es que nos han dejado totalmente desamparados de un acuerdo el reunirnos con los de la Cámara de Comercio es que como en días anteriores se ha salido en prensa que se iba a formar como una canalización a través de un mismo objetivo de la creación y búsqueda de nuevas empresas pues para decirles que de alguna manera que nos tenga partícipes porque no hemos quedado fuera hombre nosotros todo lo que sean iniciativas que aporten o que puedan traer o ideas que al final sea sumar a traer trabajo a Linares pues lo vemos todo positivo la verdad que la reunión que mantuvimos también nosotros con el alcalde se ve un poco esperanzadora pero no es definitiva puesto que no está aprobado todavía por la Junta que le haya hecho la cesión del proyecto intelectual o sea que no o sea hasta que no se vean las redes con ellos ya es que no nos vamos a creer nada porque nos han engañado en todo o sea es imposible que nos podamos creer algo en ellos si es incluso los firmados no lo cumplen lo que tienen firmado por cinco consejeros y por los representantes sindicales a nivel regional lo han incumplido nos vamos a creer ahora una promesa de palabra para que no tener una relación con ellos directamente CGT con la Junta de Andalucía y no solamente los sindicatos comisioneros de OGT también le hicimos mención al respecto al plan de la industrialización de Linares y la situación de los trabajadores del grupo B y C ante esta situación el director general de empleo fue contundente que para Linares no hay ningún tipo de industria que la Junta de Andalucía no va a participar en ninguna actividad industrial en Linares o sea estamos viendo como el de la oficina de Linares Futuro también está diciendo últimamente que no hay ningún futuro para Linares que no hay ninguna industria para Linares el director de innovación de Jaén está diciendo que no hay nada para Linares y no sé qué soluciones van a dar lo que pasa es que al final la Junta de la ciudad de Linares y no entendemos como el alcalde y los demás políticos y los sindicatos mayoritarios están engañando al pueblo diciendo que van a tener una actividad industrial y que se va a hacer un coche cuando eso es inviable y no es factible se está engañando se está hablando como un iluso hacer un coche no es hacer una actividad cualquiera la industria de Linares la han cerrado la han anulado totalmente Santana la han achatarrado y no sé qué esperan de esto sobre todo los que sí nos llamó la atención y queríamos hacer hincapié al director general era que los trabajadores del grupo B y C ante esta situación y hasta que venga una empresa que todos están en situación de desempleo ya con la ayuda familiar que tuvieran unas ayudas transitorias unas ayudas sociolaborales como la del grupo A en la que transitoriamente hasta que vengan las empresas puedan tener una tranquilidad en sus vidas porque su situación lamentablemente es dramática están llegando ya unos límites de dramatismo ante esta situación nos dijo que la Junta Andalucía no va a ayudar a ningún trabajador ni va a aplicar ninguna medida sociolaboral que solamente se va a quedar con los trabajadores del grupo A y que ya no quiere saber nada de Santana ni de Linares así de contundente fue y así se lo transmitimos a los compañeros en asamblea y creemos que hay que enfocar las actividades o las movilizaciones hacia otros sitios porque si la Junta no quiere saber nada y el alcalde dice que va a hacer una industria o que la industria del automóvil sigue algo está fallando aquí cuando después de dos años la industria sigue a cero en Linares y no se ha solucionado ningún problema que en asamblea están a la musuh y no se ha solucionado Gracias por ver el video